Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro de nuestra semana dos de este módulo tan bonito que es el módulo cuatro, textos y visiones de mundo. Bueno, pues es, yo sé que es fin de semana, que es viernes, que ya estamos cansados, pero también es una oportunidad de compartir algunas dudas que tengamos, expresar, pues comentarios que tengamos sobre los recursos o incluso de las propias lecturas. Pues vamos comenzando con compartirte la pantalla, ya por aquí está Arcelia, bienvenida Arcelia, ya le contestamos por el chat, pero siempre es, pues bonito saber que están al pendiente de lo que nosotros estamos escribiendo en el chat. Bueno, es el segundo espacio de esta semana, te recuerdo que siempre el miércoles en nuestro espacio puntualizamos algunos aspectos de las entregas de las dos actividades. Eso nos permite también checar los recursos, nos permite incluso ya tener un poquito de avanzadas, si nos pidieron en este caso leer, que así fue. En la segunda actividad, pues es más bien dicho buscar y leer, pues ya tenemos algunas dudas o simplemente también es un espacio para compartir alguna situación que hayas tenido. En ocasiones tenemos dificultades para bajar nuestras actividades, en este caso nada más una, porque la primera actividad de esta semana, que es la número tres, pues es una presentación en PowerPoint, entonces ahí no hay problema para descargar, pero si pudieras tener una situación con los recursos. Habíamos mencionado el miércoles y también la semana pasada, que es importante que entres a verificar tus recursos por si tuvieras alguna situación. Nosotros tenemos un asesor tecnológico que es Mesías Omar Sánchez, él nos está apoyando a toda la generación, pero si nosotros esperamos hasta el viernes externar esta nuestra duda, nuestra problemática, pues será difícil que él nos apoye. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, incluyendo los estudiantes. El sábado y el domingo es como el extra, por si alguna situación tuviste en la semana, pues tienes la oportunidad de entregar sábados y domingos, pero si tú te esperas o tienes el hábito siempre que sea hasta el final de la semana, pues vas a tener dificultades. Si nosotros lleguéramos a tener, pues te recuerdo que el correo es soporte módulo 4 arroba prep en línea c punto go punto mx. Este espacio es para ti, hay que compartir dudas y bueno, como el espacio es para ti, pues entonces vamos a nuestro chat. Aquí está, ya están integradas Cintia, vamos viendo qué dudas, vamos anotando aquí en el chat, qué dudas existen, qué dudas existen. Vamos esperando a ver qué dudas surgieron en estos días para poder dar seguimiento. El espacio, como es la finalidad, es precisamente que ustedes sean como más activos y no tanto que el asesor virtual o la asesora, en este caso yo. ¿Me podría explicar bien qué es el falgio? Yo sí tengo dudas en la portada de la actividad 3. ¿Puedo poner una imagen? En la portada sí, sí puedes poner una imagen. ¿Me podría explicar bien qué es el falgio? ¿Me ayudas, Arcelia, si me indicas en qué actividad viene eso? ¿O el plagio? No sé si te refieres a, es una palabra que no encontraste. Flagio es de quebrarse, de... Estoy buscando como la palabra que sea más cotidiana. Por eso te preguntaba en qué actividad la habías visto. Decayó, es algo que nos merma, que nos... Como acaba. Ok. Lo único que te piden, este, volviendo a la pregunta de Ciltia, lo único que nos piden en la portada es el nombre, el grupo y el, este, el nombre de la actividad. Ya si tú le pones la imagen, no te van a penalizar por eso. Tampoco te penalizan si pones tú la fecha o el asesor, no más, que la rúbrica dice, atiende las instrucciones con precisión. Entonces, no te están pidiendo fecha, entonces no hay que ponerla, no te están pidiendo. Entonces, al final de cuentas, si me perjudica, pues sí, porque no atiende las instrucciones. Creo yo que la imagen no, porque la imagen es como acompañar la propia portada. Ah, ¿qué es el plagio de como copiar? Ok. Plagio. Muy bien. Disculpa, este, Arcelia. Bueno, vamos viendo exactamente qué es copiar, ¿sí? Aquí tenemos que el diccionario de la Real Academia Española dice copiar. El plagio es cuando yo hago copia, es decir, selecciono. Por ejemplo, yo aquí tengo la moda rápida y de repente no sé cómo explicar algo y entonces yo decido que esta información que está aquí a mí me sirve. le pongo control C, me vengo a alguna actividad y la paso como mía. Vamos a suponer que me están diciendo, reflexiona sobre la moda y yo pongo esta como si fuera mi respuesta, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy copiando porque estoy seleccionando una información que la paso como mía. Es muy distinto a decir, investiga. Si te piden que investigues la fecha, cómo era una sociedad, dónde se publicó, cuándo se publicó, claro que ahí vas a ir a internet y vas a tomar la fecha, no sé, 25, 23 de septiembre del 2022, pues ya sería un dato que yo tomo de internet y lo pongo. Por eso tienes que poner al final de tus trabajos las fuentes que tú consultaste. Yo abría aquí precisamente este archivo para explicar. Cuando alguien te dice, reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve, tú aquí vas a escribir lo que tú piensas. Esta respuesta, esta respuesta, al igual que todas las que vienen aquí, en la actividad número dos, no pueden ser respuestas que tú buscas en internet porque eso sería plagio. No vas a encontrar ninguna respuesta en internet que conteste la pregunta que te hizo sentir a ti y qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo estabas escuchando. No es, no hay ninguna respuesta igual. La escritura es como una huella digital. Entonces, el plagio significa que yo tomo las palabras de otra persona y las paso como mías. Ejemplo. Aquí en la breve guía. Aquí es incluso el día de hoy. Eso es lo que íbamos a ver, los diferentes tipos de plagio. Uno de los más comunes de los estudiantes es cuando compartes ideas, esto que dice autoría, se comparten ideas de autoría propia y ajena, o sea, las entrelazo, se presentan como propias. Incluso hay veces sustituyo una o dos, pues de todas maneras, dos o tres palabras, o cambio una idea simplemente en el orden. De todas maneras, es un plagio parcial. Hay personas que van y buscan las respuestas a cada una de las preguntas y eso se llama plagio por mosaico. Pero al final de cuentas, independientemente del nombre del plagio, todos son plagios. Por ejemplo, aquí el, no nomás el prepa línea C, incluso cuando estuvimos en la secundaria, era muy común que nos repartíamos lo que el maestro dejaba. Entonces, aquí es muy común que, ah, bueno, si nos pidieron que leyéramos a Frank Einstein dos capítulos y nos pidieron leer la debutante, tú te juntas con una compañera y le dices, tú lees esta lectura y yo leo la debutante, tú me pasas tus respuestas y yo te paso las respuestas. Eso sería por colusión académica. Aquí dice, se entrega una actividad de carácter individual porque no te dijeron que la hicieras en equipo, te dijeron que lo que ibas a hacer era que tú sola ibas a leer los dos textos, ibas a contestarlas en una diapositiva ciertos aspectos que te solicitaron. Pero si tú lo que haces es hacer un acuerdo entre pares, es decir, entre uno de tus compañeros, ya para compartirle, entonces estás por un plagio que se llama por colusión académica. Entonces, hay infinidad de plagios. Por ejemplo, hay estudiantes que ponen referencias que no corresponden a lo que ellos pusieron o simplemente que no existen, ¿sí? Autoplagio es cuando tú haces una actividad, porque yo he tenido estudiantes que hacen un trabajo, un ensayo para mi materia, y ese mismo ensayo lo entregan en otra materia, eso es un autoplagio. Vamos a suponer que el maestro de ética les dejó un ensayo y en mi materia de estilo y corrección les dejé yo otro y entregan el mismo. Si el maestro y yo compartimos trabajos, luego nos percatamos de que ese mismo trabajo fue entregado. ¿Quién va a decir que es autoplagio? Si primero me entrego a mí y luego entrego en ética, pues ética va a decir, hiciste autoplagio porque estás entregando ideas que tú ya habías expresado previamente para otra persona. Ok. Ahí, eso es plagio. Plagio es copiar y pegar. Eso es el plagio. Aquí dice copiar en lo sustancial obras ajenas dándolo como propias. Ese es plagio. Hay muchos estudiantes que lo hacen por diferentes razones. Me parece, es más, tengo muchísimo trabajo y no puedo hacerlo. O hay veces no administro bien mi tiempo, me la paso viendo información en mis redes sociales y de repente ya son las 11 y ya tengo que entregar y entonces se me hace muy fácil copiar y pegar. O simplemente no sé citar, o sea, no sé poner una cita. Entonces me hace muy fácil copiar y pegar. Ese es el plagio. Luego dice, vamos contestando la pregunta de Cintia. Espero haber sido un poquito más clara. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean que a pesar de que sea la misma pregunta, nadie da una respuesta exactamente igual. Repito, la forma de escribir es tan diferente que es como una huella digital. En las imágenes que nos pide la antepenúltima diapositiva, ¿le tenemos que poner las fuentes? Bueno, toda imagen debe ser referenciada. Hay un, ¿cómo se llama? Un link de, en APA, en Normas APA. Este puede ayudar mucho. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vemos. Vamos a compartir la pantalla. ¿Cómo voy a referenciar una imagen, una fotografía o un gráfico? Siempre hay que poner el título de la imagen, el autor de la imagen, el año de la publicación de la imagen, ¿sí? Fuente, pudiera ser que la fuente sea una editorial. El tipo de la licencia, por ejemplo, derechos reservados. Eso es lo que nosotros vamos a poner. ¿Cómo quedaría? Aquí está el título de la imagen, quién es el autor, el año de la publicación, la fuente, la fuente, es decir, el link. Si encontramos una figura en un libro, si encontramos un, una figura en un artículo. Te voy a pasar, estas, figuras, normas APA. Te lo acabo de poner en el enlace, en el chat. Nosotros tenemos un manual de citas y referencias. Esas referencias, ese formato es el Chicago, que también se está usando mucho, pero alguno de ustedes ya está como más acostumbrado. Al APA, cualquier formato que tú puedas poner, el latinoamericano, el Apple, Chicago, cualquier manera de referenciar, siempre y cuando lo hagas, es correcto. La única diferencia es que, por ejemplo, en el latinoamericano, se ponen comas, y en el APA se ponen puntos. Tú pones apellido, coma, la inicial del nombre, punto, abres paréntesis, el año de la publicación, cierras paréntesis, punto, y en el formato, este, latinoamericano, no son puntos, son comas. Entonces, no importa el formato que utilices. Toda referencia, por ejemplo, ya sea de un artículo, de una revista, de un periódico, o de un libro, tiene que tener el nombre, el título, el año en que se publica, la editorial, el año, digo, la fecha en que fue consultado, y el link. Entonces, no puedes omitir, ah, pues no tenía, no, pues yo no leí el nombre de la, del editorial. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Moda Rápida, este es un artículo, ¿no? Yo estoy buscando información, información porque yo estoy, yo, Miriam Plasencia, considero que estamos gastando, mucho dinero en comprar, constantemente ropa, me encuentro un artículo, este artículo es de la UNAM, existe una revista que es de divulgación, científica, que se llama, ¿cómo ves? Es de la UNAM, el título de la revista es Moda Rápida, la industria que desviste al planeta, ¿quién es la autora? Claudia Hernández, aquí está todo el artículo, pero ¿dónde se ve, Miriam, la fecha? Me voy a donde dice, índice dos cincuenta y siete, este es el número de la revista, aquí me indica que fue publicada en abril del dos mil veinte, pero yo no la estoy ni checando, ni viendo, ni comprando la revista en el dos mil veinte, yo estoy consultando esa revista, ese artículo, en el veintitrés de septiembre del dos mil veintidós, entonces una cosa es la fecha de la publicación y otra cosa es la fecha de la consulta. En un artículo de una revista de divulgación, que son los que generalmente ponen los estudiantes, en un reportaje de un periódico, siempre vas a poner, incluso hasta un libro, por ejemplo las novelas que te están proporcionando en Prepa Línea C, donde te piden que leas un fragmento, tienen una fecha de publicación y otra fecha de consulta, entonces la pregunta fue, ¿debo de referenciar las figuras? Sí, hay unas que son de libre acceso, no hay ningún problema, pero de todas maneras la figura tiene el autor, cuando buscas, no sé, una imagen, Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a suponer, y tú le pones imágenes, cuando tú le das, por ejemplo, no sé, ahí está, Enter, generalmente, es aquí, cuando tú le des el clic, vas a ver dónde estuvo, en dónde salió publicada esa imagen, esa imagen, está en un sitio que se llama México Desconocido, y voy buscando, de quién es la imagen, ¿sí?, por ejemplo, aquí aparentemente no se ve el autor de esa imagen, tampoco dice que tiene derechos reservados, entonces, ¿qué voy a hacer? el autor o de donde la tomé fue México Desconocido, y eso tengo que ponerlo, aquí yo ya terminé de checar y no veo, que tenga un nombre, ¿sí?, que tenga un nombre, Arturo Zambrano, Luis Pelayo, entonces, tengo de todas maneras que poner el lugar, México Desconocido, busco, y tampoco tiene fecha, entonces, eso significa que a lo mejor no es tan confiable mi imagen, entonces, puedo buscar otra imagen hasta encontrar, voy aquí a Wikipedia, y genial que sea Wikipedia, ahorita te voy a decir por qué, Wikipedia es una enciclopedia libre, no es considerada una fuente confiable, la mayoría de los estudiantes consultan Wikipedia, no, al decir enciclopedia libre, eso significa que es para todos, y que yo incluso puedo editarla, es decir, escribir, escribir aquí, y no pasaría nada, y yo puedo decir, cambiarle la fecha, y entonces, como ya puedo cambiarle la fecha, ya no es una fuente confiable, ojo, lo que sí me va a proporcionar Wikipedia me puede ayudar, es que generalmente en la parte inferior, casi abajo, van a tener las referencias, aquí, están las referencias, aquí, entonces, yo nada más tengo que darle un clic, y ya me va a aparecer el artículo de donde yo tomé la información, aquí ya viene el nombre del autor, cómo se llama el texto, ¿sí? ¿Dónde se escribió? ¿Dónde se escribió? Ah, bueno, aquí ya me, ya sé que es Milenio, ¿no? Edison es Milenio, aquí le ponemos no, gracias, deseo recibir notificaciones, no, es Milenio, entonces, repito, Wikipedia no es una fuente confiable, pero sí me permite, ir a la referencia, aquí tienes Organización Editorial Mexicana, aquí tienes la fecha en que fue publicado, pero tienes cuando fue consultado, entonces, aquí puedes ver tú, las verdaderas referencias, la mayoría de los estudiantes que hacen, toman lo que está aquí primero, y eso es lo que ponen, y la Wikipedia, repito, por tercera vez, no es una fuente confiable, sí me ayuda, y me ayuda bastante, porque me enfoca, y me va a permitir, en la parte inferior, buscar las referencias, y esas referencias, el 90% son confiables, vamos a pasar a la pregunta de Melanie, es necesario referenciar todos los links que se encuentran en la actividad integradora 4, la respuesta es sí, cuando nosotros ponemos un link sin poner la referencia, le estamos diciendo a la persona que nos está leyendo, que nosotros no sabemos referenciar, eso es, no, sí sé referenciar Miriam, pero ese no lo referencié, no, aunque tú me des esa respuesta, lo que tú le estás indicando, con la ausencia de datos, es que no lo sabes hacer, por eso tienes que, referenciar todos los links, dos, en tu actividad, te está diciendo que sí, tiene un formato cada una de las fuentes que tú consultaste, la idea es reforzar, en esta parte, es reforzar, que tú te acostumbres a siempre, por toda, independientemente del trabajo que entregues, si tú consultaste algún espacio para ir, para poder entregar un trabajo, tendrás que referenciarlo. Buenas noches, Bárbara, estamos en el espacio de las preguntas, porque los miércoles es cuando nosotros, pues, más bien dicho, hablo un poquito más yo que ustedes, pero ahora es el momento en que ustedes preguntan y preguntan, aclaran dudas y demás. Hay veces hacemos algún ejercicio para dar nuestra sesión como una sesión activa, y que no sea yo la persona que está solamente hablando. Vamos a, existe otra duda. Vamos a dejar ahorita compartir un poquito la pantalla, vamos esperando. Y mientras tú escribes una, tu duda, hay algo que no quiero que se me pase, que es, no se te olvide, en esta ocasión, ay, se me terminó mi, mi tiempo en la sesión de, digo, en la plataforma, te voy a compartirla. ¿Qué nos pide la presentación? Se puede usar la aplicación Canva, yo trabajo desde mi celular y se me, se me complica mucho usar PowerPoint o presentación de Google Drive. ok, se supone porque así dice la, mira, Bárbara, se, ahí te están pidiendo que tú trabajes, compartir, entiendo que tú trabajas desde tu celular, lo entiendo, pero, aquí en las indicaciones, crea una presentación con la estructura que se indica en la siguiente tabla, abre una presentación de diapositivas como PowerPoint o las de Google, si Canva te permite, fíjate bien, hacer una presentación donde la portada quede en una diapositiva, bien, pero si no queda en una diapositiva, no, tampoco puedes hacer un video, no te está pidiendo un video, si tienen que ver, ya lo habíamos mencionado, incluso te mandé por ahí una información, se deben de ver las diapositivas, las 11 diapositivas se deben de ver, independiente, sin ningún, sin que sea video, tú puedes poner imágenes en las que te dice que puedes poner imágenes, pero no puedes poner, no puedes convertirle a video porque no te están pidiendo video, según, de lo que yo me acuerdo, puedes hacer infografías, puedes hacer muchas cosas, pero la diapositiva como, no recuerdo en el Canva, porque si he utilizado el Canva, si tú estás segura que puedes hacerlas, cada una de las diapositivas independientes en Canva, entonces sí, y la conviertes a un archivo PDF, y ese es el que vas a compartir, lo puedes, te están pidiendo que generes un enlace y lo pegues en el texto en línea, y el miércoles mencionábamos, mi sugerencia es que lo hagas de las dos formas, subes tu archivo como cualquier tarea, y aparte, haces el enlace, para que no tengas, vamos a suponer que entregas el sábado, en teoría, nosotros no debemos, de entrar a la plataforma, sábados y domingos, porque son días de descanso, yo sí suelo entrar como muchos asesores, para ver si ustedes tienen alguna duda, si tú entregas hasta el sábado y el domingo, lo más seguro es que yo la vea hasta el lunes o el martes, la califique, eso a donde nos lleva, a que tú puedas perder puntos, porque no se puede ver, el enlace, tuvo problemas, no me compartiste el archivo, en cambio, si está el enlace y está el archivo, pues no va a haber problema, ¿para qué sirve subir las fuentes de consulta, que investigamos en internet? Arcelia, sirven para saber, si tú estás tomando información, de una fuente confiable, Arcelia, el internet es para todo mundo, yo, Miriam, Plasencia, Juanita Pérez, Periquita, Mafala, todo mundo puede hacer un blog, subir información, decir, no sé, que el sismo, hoy, bueno, yo vivo en Guadalajara, y ayer, en la madrugada, volvió a temblar, fue de 6.9, y a mí se me ocurre hacer un blog, donde digo que hubo un sismo, de 7.9 en Guadalajara, y lo publico, alguien está buscando información, ve mi blog, toma la información, y la da por buena, y le entreguen un trabajo, al, al tener tanta información, de tantas personas, porque tenemos derecho a escribir en internet, lo que queramos, estamos cada día, más desinformados, por eso, se insiste, no nomás en prepa en línea, en cualquier institución educativa, es, busca fuentes confiables, la, una de las maneras, es que tú hagas la referencia, para que la persona, que está checando, entonces, se va a tu fuente, que es lo que hacemos, como los asesores, me voy a la fuente, le doy un clic al enlace, y verifico, que de veras, ese enlace, que tú me pusiste, tenga la información, que dices, o, que presentaste, entonces, es para saber, si tú, verdaderamente, estás investigando, en fuentes confiables, no sé si, ahí me di a entender, o aclaré la duda, tanto de Bárbara, como de Arcelia, de todas maneras, Bárbara, qué te parece, si me la dejas de tarea, porque yo suelo usar, algunas veces, Canva, sobre todo, para infografías, pero, déjamelo de tarea, las diapositivas en Canva, ok, mientras que tú buscas, gracias por contestar, Cecilia, mientras que tú buscas, bueno, no buscas, mientras escribes una pregunta, yo ahorita te voy a compartir, la pantalla, y, fíjate bien en la pregunta, la pregunta, la pregunta, es para, las cuatro personas, que ahorita están, ya si se integra alguien más, bueno, se la volvemos a presentar, ¿qué sucedería, qué sucedería, perdón, qué significaría, para los mexicanos, que a partir de hoy, no se festejará el día de muertos, vuelvo, a hacer la pregunta, qué significaría, para los mexicanos, que a partir de hoy, no se festejará el día de muertos, probablemente, como lo mencionaba Bárbara, yo todo lo hago por celular, a lo mejor, te tienes que desconectar, porque vas a ver el Word, yo lo que te pido, es que tu respuesta, sea en mínimo, tres líneas, tu respuesta, debe de ser, en mínimo, tres líneas, tú, de repente, hay que, pues no sé qué contestarte, Miriam, a ver, tenemos toda la sesión, para contestar, esa pregunta, no te, estreses, ni te angusties, nosotros, como mexicanos, independientemente, si estoy en, Oaxaca, este, Sonora, Ciudad de México, Guadalajara, independientemente, de donde estemos, todos los mexicanos, festejamos el día de muertos, La pregunta es, ¿qué significaría para nosotros, que a partir de hoy, nos quitaran, esta tradición? Piensa, unos minutos, ¿qué significaría? Luego, si tienes necesidad, de salirte de la sesión, lo haces, escribes, tres líneas, en, Word, y luego, lo vas a compartir, en el chat, y con eso, vamos a hacer, dos ejercicios, ¿sí? Vamos, este, repitiendo la pregunta, te doy tiempo, ¿qué significaría, para los mexicanos, que a partir de hoy, no se festejará, el día de muertos? Yo, si te fijas, tengo la hoja en blanco, voy a hacer lo mismo, que tú, y también, te voy a compartir, mi respuesta, dejo de compartir, y, solo voy a poner, la pregunta, en el, y tú la, y vamos a dar, tiempo, para contestar, esto nos va a permitir, dos cosas, hasta que ya las tengas, este, te digo, en, en qué nos va a ayudar, estas dos cosas, voy a tratar, de hacer el ejercicio, al igual que tú, yo voy a reflexionar, pensar, qué significaría, y empiezo a escribir, tú vas a hacer lo mismo, y empiezo a escribir, pero sí, No. No. Gracias. 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 Estamos esperando. Aquí lo pongo, escribe tu respuesta en el chat. Esto va a permitir que yo ponga, ok, voy a tomar, ay, perdón, ay, 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 ay. Una, dos, tres, cuatro. Cintia. Son veinticinco palabras. Nos vamos a esperar poquito. Cintia ya escribió su respuesta. Ok, Arcelia ya. Gracias, Arcelia. No me ocupo en un solo comentario. Ok, Melanie, ¿no te ocupo? Muy bien. Ok. No te preocupes. Melani ya dio su, su, ya escribió. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. en un solo comentario. Ok, vamos muy, ok. Te voy a compartir, bueno, te voy a compartir mi respuesta. Vamos viendo. Ok, aquí están en un solo comentario. Si te fijas, voy ahorita a compartir mi pantalla. Punto número uno. Me piden mínimo tres líneas. Uno, dos, tres, cuatro y una palabra. Ok. Si yo tomara tres líneas como mínimo, cuento las palabras y las palabras deberían de ser alrededor de 50. Entonces, si yo tengo 32 palabras, ya de seguro no son las tres líneas. Si yo tengo 25 palabras, de seguro no son las tres líneas. Melanie, por ejemplo, su respuesta es de 40. Probablemente, eso está más cercano a 50 y probablemente sean como, por ejemplo, palabras muy largas y por eso alcanza las tres líneas. ¿Por qué te puse este ejercicio? Punto número uno. Porque la mayoría de las actividades te dice mínimo tres, máximo cinco. Escribe un cuento mínimo 15 líneas, máximo 20. Y generalmente se les está olvidando contar los mínimos. Mínimo es eso. Si tú tienes menos de tres líneas, tu respuesta no está completa. Ese es un punto. Segundo punto. ¿Por qué lo puse? Fíjate lo bonito que están escribiendo ustedes y no se tardaron en nada en hacerlo. Cintia dice, se perdería una tradición sumamente importante. Creencias que dejaríamos, es más, sin comer a nuestros muertos y no recibiríamos como en cada año en nuestros hogares. Estamos hablando de lo mismo y fíjate cómo lo escribió Cintia. Melanie dice, la pérdida de la tradición del día de muertos significaría perder una parte de nuestra identidad como mexicanos. El rechazar algo que forma parte de nuestra cultura, que había permanecido mucho tiempo en nuestros días. Eso también traería consecuencias económicas. Las dos personas están dando respuesta y la respuesta es correcta en las dos, pero no son iguales. No existe ninguna respuesta, a pesar de que sea a partir de una misma pregunta, de una misma o tema, de una misma lectura, no hay nadie que escribe igual. Me voy con Arcelia, que no podemos olvidar a nuestros muertos o seres queridos ya que no están en este mundo, que sería muy aburrido no festejarlos, que no habría desfrases ni dulces o travesuras como espantar con las leyendas. Da la respuesta, la respuesta es correcta y tampoco se parece a lo que dijo Melanie, ni a lo que dijo Cintia. Gracias, Cintia, Melanie y Arcelia. Nos faltaría la respuesta de Bárbara. ¿Por qué te pedí que leyera, por qué te pedí que hiciéramos el ejercicio? Bueno, el ejercicio es apoyar, apoyar en el sentido de, sí, apoyar a los estudiantes en el sentido de que no existe en internet una respuesta que sea pasada como tuya. Esta forma de escribir tus ideas es lo que hace que sea enriquecedora una actividad. Muchos estudiantes en el pasado subían sus actividades diciendo, las ponían en, y lo sabes, no te puedo mentir porque tú lo has visto, estoy casi segura. Les comparto mi actividad, a ver a quién les sirve. Eso es generalmente lo que ponen. No es saber a quién les sirve. cuál es el problema que muchas veces y podría asegurar que las personas que comparten en internet la respuesta de su actividad no está correcta. Entonces, es curioso porque me pones el mismo error, me lo pones en una, dos, tres, hasta 20 actividades y no nomás a mí, a cualquier asesor. Entonces, como estás entrando a una información que no es confiable, entonces estás cometiendo el mismo error. Eso es por un lado. Número dos, no estás practicando la escritura. Y número tres, te estás perdiendo de expresar esas ideas que tú tienes que son tan importantes. Entonces, repito, el plagio no te ayuda a ti. Con este ejercicio lo que quería probarte a ti es que podemos hacer una pregunta para todos y la respuesta es muy diferente. Alguien no pensó en lo económico, otros pensaron en la leyenda, otros pensaron en que nuestros muertos se van a quedar solos y todos abordaron, todos contestaron lo que podía significar no tener una fiesta en día de muertos. ¿Sí? La actividad número dos, tú tienes que leer un texto, la parte es muy cerca ya a la pregunta, tú vas a tener que leer este texto, importancia de las comunidades, el texto se acaba aquí, si te fijas todos, todos ponen referencias, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y su cultura, tú ya lo leíste el texto, reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve de tres a cinco líneas, ¿crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Ahorita puse una pregunta, te pedí que reflexionaras y que dieras una respuesta, es exactamente lo que te piden en la mayor parte de las actividades, no hay respuestas en internet que puedan sustituir a lo que tú piensas. Ok, voy a dejar de compartir. Arcelia Calva dice, ¿por qué no nos hacemos muchas preguntas así? Sería bueno preguntarnos, eso son reflexiones, Arcelia, lo que tú estás haciendo, lo que acabas de hacer con esa pregunta es una reflexión, incluso la pregunta de la reflexión, o sea, ¿por qué no nos cuestionamos más a nosotros mismos y a la mejor eso nos permitiría cambiar de posturas, nos permitiría ser más tolerantes con el otro, nos permitiría ser más responsables si nos cuestionáramos un poquito más? Bárbara. Bárbara escribe una respuesta aquí. Bárbara, ¿das tu respuesta? Sería un caos, ya que los mexicanos tienen nuestras tradiciones muy arraigadas y no festejar sería como una agresión, ¿ok? Pero acuérdate que era mínimo tres líneas, entonces, sí da la respuesta, pero no estás cumpliendo con una condición. Yo creo que el 95% de las actividades cuando nos piden que reflexionemos, nos piden un determinado número de palabras o un determinado número de líneas. esto nos permite no ser o tan ambiguos o ser tan generales, sino, digamos, permitirnos profundizar para que exista como la conciencia, que en realidad el ejercicio era para los dos puntos, para reflexionar y para hacerte, pues, ayudarte a entender que cuando nos solicitan un mínimo de líneas es porque nuestra rúbrica lo va a tener contemplado. Voy a compartir ahorita la pantalla, ya casi concluimos. Mira, me voy aquí. Vamos a irnos a la actividad número dos. en la parte inferior siempre está la rúbrica. Tú puedes checarla. Simple aquí, simplemente, la justificación sobre la lírica lo hace con la extensión solicitada, pero su opinión no es clara, siempre hace alusión a si cumpliste con la extensión falta o excede con la extensión, tú ya vas a perder puntos. Eres un experto cuando tienes 40, capacitado, pierdes cuatro puntos, aceptable, pierdes ocho puntos y un aprendiz pierdes doce puntos. Si tú no cumples con las extensiones que te están solicitando en la actividad número cuatro, tú ya de entrada ya vas a perder doce puntos, entendiendo que la cuestión de atender tanto por ciento de instrucciones pues no voy a tener todas, entonces ya perdí otros dos puntos. Por eso es tan importante que tú atiendas a la instrucción donde te da la extensión, es decir, donde solicita una extensión. De tres a cinco líneas significa mínimo tres, máximo cinco. vamos a dejar de compartir. Ok, perdón, ya vi la hora, una, existe otra pregunta. No sé si ya tuviste la oportunidad de contestar nuestra encuesta. Tú debes de tener algo similar como lo que yo tengo, lo que te estoy mostrando. Si tú no contestas el cuestionario de permanencia estudiantil en prep en línea CEP, tú no vas a poder ver la semana tres. Al no ver la semana tres, no se te despliega dos encuestas que son necesarias para contestar la semana cuatro, que una es tu opinión sobre la asesora y otra es tu opinión sobre el módulo. Si tú no das respuesta a esas dos, conclusión, no puedo entregar mi proyecto ni entregar el foro de integración. La semana tres la conforman mínimo cuarenta y tres puntos, que son mi foro, que vale ocho, mi proyecto treinta, mala autoevaluación, que vale cinco, ahí son cuarenta y tres puntos, mala semana tres, yo ya no aprobé el módulo. Entonces, si no lo has hecho, la invitación es ahorita termina la sesión, contesta, no te lleva mucho tiempo contestarla, ya mañana con más calma porque ya es tiempo de descansar, terminarás tus actividades, pero sí es muy importante que tú contestes la encuesta. Y vámonos. Arcelia me dice, ya le mandé la actividad. Supongo que la actividad número tres. Sí, yo ayer, aquí tuvimos como una situación de internet, esa es la verdad y hoy es un día que llego hasta las ocho, ya es cuando me conecto y estaré calificando con mucho gusto. Para citar en PowerPoint únicamente la bibliografía, para citar en PowerPoint, no, bibliografía en la, antes, antes de que existiera internet se llamaba bibliografía porque la mayoría de las, de donde consultábamos eran los libros. Con el tiempo, como ya no nomás consultábamos libros, también consultábamos revistas y no nomás eran los libros y las revistas y de manera impresa, sino también en internet, entonces fuimos cambiando y ya le pusimos fuentes, se le dice fuente o referencias. Esas referencias son las que vas a poner en PowerPoint. Yo no sé si vas a referenciar una revista porque ahí encontraste información o consultaste un libro, por lo menos mi, la novela que me proporcionó Prepellina Zed, mi cuento, de dónde saqué la información del contexto porque ahí te dice investiga, investiga cuándo se publicó, dónde se publicó, entonces tendría que poner las referencias. Si tú agregas imágenes, pues hay que poner la referencia de la imagen y entonces estás, lo que estás poniendo tú al final se llaman fuentes. No sé si me dé a entender. Ya también el tema 4 solo está revisando que esté bien, mañana se lo mando. Ok, muy amable. Tengo otra duda, Bárbara, en mis actividades pasadas me bajo puntos por no contestar en los recuadros de respuestas que vienen establecidos o sea la actividad pero pasa que escribo ahí y no aparece la respuesta. Por eso borré el recuadro y escribí las respuestas. A ver, espérame, aquí hay algo que tienes que revisar, Bárbara, en tu teléfono porque ese es un problema de tu teléfono, Bárbara. Ok, todos los archivos te lo digo porque tengo varios estudiantes que solamente trabajan en un celular y todos tienen el mismo archivo que tú. ¿Cuántos puntos se te baja? Se te bajan dos décimas, eso es lo que se te baja. Si tú ya no atendiste otros aspectos puede bajarse cuatro décimas pero en realidad yo no te bajé en muchos puntos. Aquí los estudiantes se los bajan, en realidad uno lo que va haciendo es cotejar la rúbrica. Dice, atiende todas las instrucciones y lo que te está pidiendo es que edites. Este es el recuadro y el alumno aquí, sí, un recuadro que no haya cambiado. Aquí das un clic y tú empiezas a escribir. Eso es editar, Bárbara. Si tú no estás, tú no estás pudiendo en tu teléfono celular, editar, es decir, escribir sobre los recuadros, eso significa que hay algo que está mal en tu aplicación. ¿Cuál es la solución? Que la vuelvas a descargar. si a ti te va a aparecer un mensaje que dice que ya está, que si deseas reemplazarla. Es en la mayor parte de las aplicaciones y algunas aplicaciones no te mandan el mensaje y lo único que hacen es encimar el contenido, o sea, los archivos que conforman la aplicación y tú ya vas a poder editar. porque esto si tú lo hablas en Word o si lo hablas en Google te da la opción de los de los recuadros para poderlo hacer. Espero haberme dado a entender. Ok, muy bien, Cintia. Espero espero haberme dado a entender, Bárbara. y los y te repito, los puntos no fueron por los recuadros, por los recuadros solamente pudiste haber perdido dos décimas porque la rubrica dice atienden su edita el archivo con todas las instrucciones y editar significa escribir solamente perdiste dos décimas. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. No, gracias a ti y qué bueno que lo expresas porque para eso es el espacio. Eso es un por un lado y por otro lado porque muchas veces esos comentarios que tú, ustedes hacen incluso le ayudan a otro aunque no esté ahorita conectado hay veces existen estudiantes que ven la sesión y de repente dicen ah, entonces se quita eso si la vuelvo a activar ah, entonces tengo que desinstalarla y la vuelvo a instalar y ya se me arregla el problema entonces a todos nos ayuda. No te preocupes Bárbara, qué bueno que dices fallé en algunas cosas en nuestra primera semana punto número uno. Dos, muchos de nuestros estudiantes cuando entran en prepa en línea ya tienen unos cinco algunos tienen hasta ocho otros tienen yo he tenido alumnos que tienen 15 o 20 años de haber dejado de estudiar entonces retomar literatura que es un poquito más compleja pues al principio nos va a costar trabajo. ¿Cuál es la ventaja? Que solo vale el 7% y aunque tú hayas sacado un 60 en realidad el 60 equivale hacia el 3.54 solamente estás perdiendo dos décimas porque vale 7% tu actividad es decir pudieras tener todo lo demás bien y tener todavía 98 ¿sí? Ok No gracias a ustedes Cintia porque si tú no hicieras las preguntas que haces o tus compañeros entonces esta sesión no tendría como sentido o sea pierde valor yo hay veces porque me apeno en el sentido de pasarme y porque sé que es viernes porque están cansados porque muchas personas pues tienen su pareja y el marido aunque las apoya o viceversa pues también es un momento en que entonces aquí nos vamos a cenar a compartir a platicar a saber cómo nos fue en el día que incluso me platiques de tus estudios pues necesitamos tiempo entonces luego yo por eso estoy como que no se me pase para que ustedes también puedan aprovechar gracias a ti Arcelia gracias Cintia bueno esta sesión vamos a concluirla vamos a terminar pero te recuerdo que el próximo miércoles a las nueve de la noche tenemos nuestro tercer encuentro con el asesor virtual los martes están nuestras sesiones con los expertos disciplinares ayudan mucho no puedes estar ve la repetición a lo mejor la repetición la vas cuando vas camino al trabajo o si ahorita no estás trabajando y atiendes la casa pues a la hora que se forman los niños a la escuela tengas un espacio que lo pongas si nos ayudan mucho estas sesiones y dos invitarte a participar en el foro aprendiendo el foro aprendiendo en esta ocasión bueno hay muchas cosas que nos pide digo muchas opciones que nos da el foro aprendiendo una de ellas es la leyenda si tuviste si tienes oportunidad de compartir tu leyenda sería muy bueno que lo hicieras en estos días no te esperes al domingo de verdad todo lo ponen el domingo y entonces las personas ya no pueden leer lo bonito que si lo bonito lo interesante y lo profundo que pueden ser las cosas que tú compartes en ese foro muchísimas gracias excelente noche y damos por terminado nuestro segundo sí el segundo encuentro de esta segunda semana muchísimas gracias y buenas noches a descansar buenas noches gracias